Música Música Al encontrarte aquí, ya tengo una esperanza Si quieres por alabanza, se acusame, yo eres mío Empujante a nadie, mi tesoro y encante Aquí ya vengo llegando, mereco venir a mí Música Para ti ya tengo todo, una casita hermosa Una florcita amorosa, nena no maicuife Será hijo miro grave, te adoraré eternamente Y tu dulzura de siempre, gajonea muñe Música 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 Música